hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo gracias por estar aquí un beso y un abrazo inmenso por aquí es día domingo y es un día muy bonito típico pues para limpiar para estar súper bien motivados en este momento me tocó limpiar bueno me tocó limpiar los cuartos el piso pero mis hijos ya se encargaban luego de las camas arreglar sacar todas esas sábanas y ponerlas a lavar por eso aquí se encarga se encarga cada uno de ciertas actividades para que entre todos hagamos las cosas aquí los los quehaceres de la casa no no se le digo no 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 yo barro y otra pero el piso los cuartos las escaleras porque ya estaba demasiado por allá había mucho sucio por debajo de las camas cajoneras parece que no hubiera sucio pero si se va acumulando poco poco restos de pelos de pelusitas de los de las perritas pues así mismo es no pero lo importante es que hay que tener todo limpio más ahora con estos ambientes así súper secos mucho polvo hay que tener todo todo limpio para evitar que uno se enferme ya que el aseo es importante para evitar las enfermedades también las escaleras también parece que no hubiera sucio pero créanme que si hay sucio todos los días sale sucio parece que no pero aquí se limpia todos los días las escaleras la sala los dormitorios los baños porque un solo día que no se no se limpia pues yo no me imagino cómo será hola chicos muy buenos días bienvenidos a este nuevo blog hoy es día domingo domingo 13 de octubre gracias por estar aquí un beso y un abrazo inmenso siempre les digo muchísimas gracias a todos por suscribirse por comentar eso es muy gratificante realmente bueno ya hice algunas cositas en la mañana ya se limpió pues arriba las escaleras voy a lavar también estas cortinas de aquí y estas de aquí que van para el patio que ya la no la lave como hace unos creo que dos meses fue la última vez que las lave entonces voy a sacar esas cortinas también voy a trapear por aquí que es lo que falta de trapear no sé qué va a ser de comida saqué un pollito voy a hacer como un pollito no sé si en la freidora como no se puede tener muchas cosas en la refri por el motivo que se va a la luz hoy vino temprano a la luz se fue a las 5 de la mañana pero vino a las 8 de la mañana no sé a la hora que se vaya nuevamente porque se está yendo en dos horarios durante el día mañana lunes se va a ir desde las desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana y desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche algo así entonces vamos a estar muchas horas sin luz como les repetí el otro día no se puede tener muchas cosas en la nevera porque se echan a perder no sé si a mi hijo voy a comprar algo al mercado algunos tomates, cebollas, pimientos, ajo, un aceite que me hace falta algo así no tanto tampoco bueno entonces hoy está un sol pero espléndido no sabemos si es positivo o negativo para esta situación del agua porque debería llover que eso es lo que todos deseamos que llueva para que esta situación de la luz ya mejore porque todo depende también de las lluvias que los ríos se llenen y que todos vayan a las hidroeléctricas que llenen todo el embalse pero bueno cosas de la naturaleza bueno voy ahorita estoy lavando ropa aprovechando que vino la luz temprano pues me puse a lavar ropa porque supuestamente venía a las 10 de la mañana ya mismo termina esa ropa entonces voy a bajar esas cortinas de allí y las de aquí también ahora no, pero antes voy a terminar de trapear aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que son, tengo dos, una es para el bidormitorio y la tenía esta ahí arriba en el clóset. Porque se ve todo de allá adentro, de afuera para adentro. Voy a poner esta de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gusta. Se ve más oscurito aquí. Está bonita. Y la otra la voy a guardar, la lavo y la guardo. Ese lado ahí es que como no tengo el, ese tubo no es para colgar cortinas. Es un tubo X que le hicimos con un alambre y toda la cortina se enreda en esos, ahí, en esos alambrecitos de allí. Y ya voy a usarles otra ropa para lavar estas cortinas de aquí. Ahí está. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy voy a hacer unas compritas, o algo, pocas cosas nomás que no tengo, como unos fideos, tengo que comprar arroz, avena, agua para tomar que no hay. Entonces ya les estoy mostrando poquito lo que voy a comprar, no es mucho tampoco, poco realmente. Pero bueno, espero les guste este video, le den like y se motiven pues a arreglar su casita, a tenerla limpia, ordenada. A mí me encanta eso, pues entonces así sea una casa pequeña con pocas cosas, pero lo importante es que esté todo limpio y ordenado. Y lo más importante también es que huele riquísimo. Espero que estén muy bien, que estén siempre juntos a su familia, que tengan comida en su mesa. Pues muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos por sus suscripciones, por sus comentarios, bien bonitos, bien lindos. Un beso inmenso a todos. Igual no puedo comprar muchas cosas en la nevera, porque como se va la luz, no me gustaría que se me dañe, que se yo, una leche, un queso, o un pollo, una carne, pues no resiste hasta 10 horas sin luz. Entonces no estoy comprando demasiado, solamente estoy comprando para el día lo que es la proteína, ¿verdad? Para el almuerzo. Y el resto pues, cosas pequeñas. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Un beso y un abrazo. Por aquí ya fuimos ya súper tarde, ya iba a ser la noche. Fuimos a comprar unas cositas al supermercado. Y me gusta aquí porque aquí hay muchos descuentos y muchas promociones y me encanta venir de todos modos a, como yo siempre he dicho, a recrear un poquito la vista. Aquí vi unas cosillas bien lindas de Halloween. Bueno, casi yo por acá no se acostumbra mucho a celebrar Halloween, pero esa cosita, esa calabacita de plástico me gustó, me gustaron y me llevé unita. Aquí justo la tengo aquí en la mesa. Estaba bien bonita. A todos mis hijos les encantaron esa, esa como, como canastita. Y justo aquí estábamos a comisarieta y también se fue la luz. Nos quedamos oscuras un momento hasta que luego ya prendieron la planta y ya regresó la luz. Pero es una situación ya que se está tornando un poquito ya así como complicada y difícil para todo el mundo a nivel económico. Ha causado demasiado problemas económicos, muchas tiendas, muchos comisariatos, restaurantes, todos han tenido que cerrar y despedir a sus empleados porque la verdad no se abastecen. Pasan muchas horas sin luz y no es, no es negocio eso, ¿no? Bueno, entonces, para eso mismo, para alivianar un poco todo ese estrés, pues me vine por aquí un ratito. Por este sector de aquí que me encanta, sector navideño con tantos adornos bonitos, muñecos, ¡ay! A los tiempos que vengo aquí al comisariato y veo que todo esto está ya súper adornado para Navidad. ¡Ay no! Como digo, como pasa el tiempo súper rápido, todo está bonito ya. Para esas fechas que son tan, pero tan bonitas y me encantan esas fechas, me encantan. No sé por qué, pero como que me entra ese espíritu como que uno quiere o uno aspira o uno tiene esa fe y esa esperanza de días mejores. Que el año que siempre, el año que viene que sea mejor, que sea mejor, pues es lo que uno siempre pide, ¿no? Y son, es el mes más bonito. Para mí me encanta ese mes. Por ahí tengo mi arbolito que ya pronto lo saco. Son poquitas cosas que tengo, no tengo tantas cosas en mi árbol, es un árbol pequeño. Pero bueno, aquí había terminado de comprar, regresamos y como no había luz por toda esa calle, no había luz. Y ahí está súper peligroso por el tránsito, que no había nadie tampoco, los semáforos estaban apagados, obviamente. Y había que tener mucho, mucho cuidado al manejar. Ya, eso, eso sí, es muy, muy estresante, muy estresante. Afecta mucho, muchísimo. Más de lo que uno cree afecta este problema. Bueno, chicos, y esto es lo que estuve comprando en el comisariato, no fue mucho, la verdad, fueron cositas así que necesito, pero ya de urgencia. Como la avena, esta avena es muy buena y viene bastante avena, aquí consumimos bastante avena. Ahí está la avena, compré lentejas, especias, pimienta, orégano, compré sal también. Este ya no tenía, compré una cremita para mi cara. Una esponjita para lavar los platos, jabón, este jabón es muy rico. Este jabón es riquísimo, ya estaba con una buena promoción, un buen descuento. Huele, pero súper, súper rico. Talquito, esto para limpiar la grasa por ahí de los mesones. Este fideo también estaba en promoción, unos fideos fusiles de colores. Yo por eso me demoro un poco porque estoy viendo todos los descuentos y me encantan. En estas compritas se me fueron 37 con 17 y hubo un descuento de 8, de 8 dólares con 14 centavos. Estos guineitos compré aparte y este arroz para mañana también compré aparte. Compré también unos muslitos de pollo porque en el mercado de esta hora ya estaba cerrado. Como era de noche, pues lo compré en el comisariato. Este queso también estaba en promoción. Compré un tecito, una mayonesa que de repente casi no consumimos tanta mayonesa, pero también estaba en promoción. Un jamón. El fideo también, este fideo me gusta mucho. Este fideo, el tallarín para hacer con el pollo. Mañana. Y eso es todo. Me gusta hoy día porque hoy día había bastantes descuentos y promociones en el comisariato. Creo que 8 dólares. 8 dólares de descuentos es bastante. Aquí está. Eso ya sirve para comprar el pan, para comprar huevos, para el desayuno. Y eso ha sido todo por las compritas. Que pasen muy bien, que tengan una linda noche. Aquí me puse a envasar un poco de la sal, los fideos, los condimentos. En mis plastiquitos, que yo siempre digo que los tengo ya años, 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 pero todavía tienen pues su uso respectivo, ¿no? Y yo les quiero decir muchísimas gracias a todos, los suscriptores, las personas, a mi familia, a las personas que me conocen, que comentan, que comparten el video. Muchísimas gracias a todos de todo corazón. Gracias a ustedes es que estamos llegando poquito a poco a la meta y pues más allá. A mis hijos también, a mis hijos, a mi esposo. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Le den like, compartan y comenten. Que pasen muy, pero muy bien. Un beso inmenso y un abrazo gigante a todos. Aquí les muestro también unas flores que me trajo mi esposo. Unos girasoles bien, pero bien bonitos. Me sorprendió, la verdad. Y las puse en agüita y ahí están. Están muy, pero muy lindos. Ay, me encanta. Me sorprendió realmente. Adiós a todos.